Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa de cantar canciones que dicen cosas de bellas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos tu magia negra en ella. Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas a ver a quién cuenta más. El que gane destapa la champaña, se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres deseos. Ayer yo le pedí que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y me dijeras sí. Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero. Hoy le pedí por ti, que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos, amor. Ayer yo le pedí. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos. que pediste y que seas feliz. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos. Me saqué el lucero que brilla en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos.